Otra canción que ya te dedico Cómo solieron las cosas ya ni me explico Sentimientos se envolvieron, no era por pasar ratico Era mucho más de ahí, contigo se sentía distinto Solo fue cuestión de tiempo pa' que te enamores Te llevaba arriba el cielo sin coger aviones Lo que aún tú un día vivimos lo llevo en el pecho Explícame pa' yo entenderte, tengo todo el derecho Por más que tú te intentes alejar de mí Créame que el destino no volverá a juntar Esa idea que tú tienes de una vida sin mí Al final del camino no va a funcionar Por más que tú te intentes alejar de mí Créame que el destino no volverá a juntar Esa nueva vida que tú finges tener Cuando me veas te aseguro se va a olvidar Yo no soy perfecto, tengo mil errores Eso no quita que te cuides, sea leal o te adore Te pido que seas paciente y no me saques tus oraciones Hoy en día estoy en esto y con otras aspiraciones El tiempo sigue corriendo y tengo que mover eso Mami lo siento, sé que no te hace feliz mi decisión Con los ojos abiertos, sin confianza en pana Focus on the come up Ya que en esto de la calle normal la traición Y sé que te sientes down cuando te hablan mal de mí Te dicen que te haré daño y que yo no soy pa' ti Borrando que fueron jóvenes y tuvieron ahí Yo recumpliste todo lo que un día te prometí No es justo, tantas cosas que soñamos vivir juntos Pero desaparecer con el viento en solo segundos Fijiendo que no hago falta, haciendo un papel de actriz Pero te engañaste y mima sabiendo que no es así Sin mí no eres feliz Por más que tú te intentes alejar de mí Créame que el destino nos volverá a juntar Y esa idea que tú tienes de una vida sin mí Al final del camino no va a funcionar Por más que tú te intentes alejar de mí Créame que el destino nos volverá a juntar Y esa nueva vida que tú finges tener Cuando me veas te aseguro se va a olvidar Oh, J.S. Cris el león Yo, let's This ain't get real in this yard This ain't get real in this yard This ain't insta love El amor prohibido El cual nadie quiere ver Pero siempre se mantiene J.S. Faces We taking over this That's for sure This that real music That real feelin' shit Uh